MEMES RANDOM MEMES RANDOM Uy, uy Hola baby, me dice el mic Y me comentan Quiero todo testigo Tú no eres feo Solo me dices eso porque tú eres mi mamá ¿Qué vas a saber de pobreza tú? Si nunca le has puesto clavos a tu chanclas Yo sí Lo necesitas más que yo Cuando estás acá Gando Bien Agustín Y escuchas que alguien dice ¿Quién entró al baño? Si no hay... Demonios Chaval Ahora sí Ahora sí Ahora sí Por tu bien Por el bien de tu familia Por el bien de todos nosotros Usa tu mascarilla Dicen que las paredes oyen Pero las mías lloran Y el techo también Mientras tanto Cuídate mucho, Gohan ¡Papá! Ay, ¿por qué demonios trajiste esa cosa aquí? Nosotros no hicimos nada Cuídate mucho, Gohan ¡Papá! ¿Qué demonios trajiste esa cosa aquí? ¡Ay, qué mal! ¿Qué te motivó a escribir este ensayo? Yo La fecha de entrega La verdad, las cosas como son Cuidado, Superman Te serviré de escudo humano Pero Batman Yo soy invulnerable Habla en chino ¡Qué papi! ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Sabes que muérete 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 entonces ¿Cuál valor? ¿Acaso no lo viste venir? Carro encerrado No hay nada más triste Que encerrar a una bestia En una jaula Cuando estás en tus clases Alejandro Tengo una duda ¡Javier! ¡A comer! ¡Que se enfría! ¡Mamá! ¡Que ya voy a comer más tarde! ¡Que estoy en clase con Alejandro! Perdón, Alejandro Un momento, ¿eh? ¡Que ya voy a comer más tarde! ¡Que estoy en clase! Pero pasa el de los tamales ¡Ay, qué gusto! ¡Está una cancilla! ¡Tú rico! ¡Tamales! ¡Oaxaqueos! ¡Hay tamales! ¡Oaxaqueos! ¡Tamales! Le pediste un 2020 próspero a Papá Noel Y lo localizas Así, 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 ¿eh? Hermosa que quedó mi puente ¿Qué? ¿Qué me han hecho? ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? A mí nadie me dice cómo hacer las cosas Diablos, ese es un nombre de verdad ¡Qué, qué, 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 qué bestia! ¡Qué bestia, qué bestia! ¡No, hombre! ¡A veces soy una cosa, pero a verbarás! Y en otras noticias noticiosas Bien noticiadas Para noticiar a gente noticiosa ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¡Ay, no! Firmaban la escena de un saqueo para una película Y un vecino que no sabía se sumó Y se llevó un... Perdón, carnal, es la cosa que... Aprendiendo con memes random Lustro, cinco años Apúntele bien Década, diez años Apúntele, apúntele bien Siglo, cien años Apúntele, apúntele bien Siempre juntos Dos o tres Dos o tres meses A mi amigo le duró unas horas Suelta el clutch Ya sin ir a... A mi amigo le duró horas Ha pasado ya Es que uno se arrepiente último momento Pito doble Pito triple Pito meteórico Gente con el resfrío Gente con coronavirus Yo viajaré de aquí en ya Esa es la canción Esa es la canción Por eso esperaba Con la carita empapada A que llegar... A ver, de nuevo, de nuevo Por eso esperaba... A ver, risa como canta y se va Carita empapada A que llegar... A que llegar... A que llegar... ¿Qué dice ahí? Es sublime Firulay, ya vámonos Firulay Madre... Madre... Cuando salgas con tu novio a la piscina Cuida a tu hermana Por favor, hija Hija, llama Oye, si... El amor No, no El amor 12 segundos después Una hora después 6 horas más tarde Glug, 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 glug Glug, glug, glug Glug, glug, glug Qué pedo, crack Soy a comer Le se imota en la maga Capito durmiéndose en piernas de su dueño Ay, qué lindo Madre, es que pedo Yo, ¿por qué nadie me toma en serio? ¿Por qué? 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 X, se te cayó un ojo ¿Dónde? No seas idiota, mamá Aquaria Kids Aquí nadas De forma segura Tenemos las mejores ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Pero el que acabo de ver? Denuncia ciudadana Jesús Cristo bendito Quiero denunciar al señor Omar Agustín Un panadero Y según sabe hacer pasteles Le pedí uno para mi hijo de nueve años De Perry el Ormito Rico ¿Qué? Me cobró dos mil pesos Por hacer puras porquerías Me bloqueó de todo ¿Qué? No se vale Que juegue con la ilusión de un niño Yo pagué un servicio ¿Cuántos son? Pero si está igualito No, no No saben apreciar el verdadero arte Cuando eres feo Yo lo mato también ¡Qué horror! Pero tienes dinero Por eso trabaja en estudio ¿Qué pendeja pendejada me vas a salir? El pino aureo Eres un pendejo Una chica estudiosa Quiere convertirse en doctora Y tú la conviertes en madre de salteja Asco, asco El Brian lo hizo otra vez Yo chequeando si los disparos son del juego O del barrio Me ha pasado Radical Y Romance El amor El amor Te amo Te amo Yo te amo Má Te amo Yo también Yo amé Yo amé Nadie Absolutamente Nadie México Surge el luchador coronavirus ¿Qué? Vi la oportunidad Y lo usé Lo admiro Aún no sé qué meses Tiene 30 días ¿Y cuál es 31? Ok Morro que lleva trabajando Una semana Háblame de lujos Cuando mami y papi No te patrociden Ay, te lo juro Random noticias Andas valiéndome Influencer pide ya no enseñar Sobre la segunda guerra mundial Porque le da ansiedad ¿Qué pedo? Marica ¿Qué? Vas a ser papá El detalle está padrísimo Me encantó Pero yo estoy Pero yo estoy Fuera Prohibido Hablar Comer Escupir Y ahora ¿Y ahora cómo le digo Que me bajo la esquina? Te lo juro Perran de loquísimo Me da la mesa cada vez que canta ese man Loquísimo Bueno chicos Hasta aquí la reacción de hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y compartan El video con sus amigos Nos vemos en la siguiente reacción Cubídense mucho Y tomen agüita Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil